Le marca un costado Tauber, Caneo busca siempre un borde, una orilla, un rincón, no tan fuerte, va Miguel, llega Miguel, gol, gol, de Quilmes, Miguelito, Caneo, con una categoría que llama la atención, que ya nos llama la atención. Quilmes, uno de penal, Miguel Caneo, cero para Chaca, gana el cervecero, que sigue cuarto en la tabla. El manual de la ejecución del penal, así, como lo pateó Caneo, con tranquilidad, sin mucha carrera, decidido, pif, a la izquierda de Tauber, que elige la derecha, la responsabilidad no del arquero.